Dos trovadores ya pasaron hacia la ronda del diablo, la ronda final Estos trovadores si no son llamados a esta siguiente ronda Pues ya saben que están clasificados a la ronda del diablo Venimos con tema impuesto y tema libre Aunque aquí están montañas, son unas tierras heladas Este es un bosque encantado, como de cuento de hadas De verdad que qué bonito y qué bello es el rastrojo Y es lo mejor del mundo para calmar un antojo Sería muy delicioso poder irse pa' un rastrojo Pero yo ahorita no voy, porque serena y me mojo Además no hay muchas damas y la verdad digo no Para estar con Tutti Frutti preferiría el yo con yo Ay qué tipo tan morboso, siempre en el sexo pensando Porque era de otra cosa que yo ahorita estaba hablando Por ejemplo en el rastrojo, para que no sea infame Es pa' echarme una cagada y hay hojas con que limpiame El mal pensado es usted, Tutti no vale ni un peso No sea malintencionado, yo no estaba hablando de eso Cuando hablé del yo con yo, pa' que me comprenda mucho Era el tal juego del yo-yo que a mí me fascina mucho Pero hablo de una pelada, de que usted es ser pendejo Y pa' eso del yo con yo, yo creo que ya está muy viejo Pero como es morenito, si lo tiene levantado En un eucalipto de esos de una cae clavao Él te habló de morboso, y ahora me está morbociando Solo por ser morenito, de mi aparato está hablando Ahí no caigo clavao, porque es que si cojo rumbo Yo con esta herramienta cualquier eucalipto tumbo Ahí me estaba confirmando, ya lo dicho lo respalda O sea que es peligroso, para uno darle la espalda Yo mejor lo trato bien, que agarre cualquier mejuco Y mejor pido de ustedes el aplauso pa' Guacuco Y otro aplauso a Tutti Frutti, un trovadero genial La verdad solo les digo, que es un gran rey nacional Se las da de Tutti Frutti, le tengo mucho cariño Aunque pasele sincero, él no llega ni a Fruttiño Que no llego ni a Fruttiño, ay si me jodió las tapas Tampoco le doy la talla, pero para tragar papas Ay si le tengo respeto, yo creo que es el mejor Además estás flaquito pa' ser tan buen comedor Claro que yo estoy flaquito y tengo mente brillante Porque es que en cuanto a la trova, yo me alimento bastante Y aunque soy un comelón, la comida y el almuerzo En vez de coger palbuche, alimenta nuestro universo Clasificó Coco Liso y también lo hizo Juan Pablo Ya queda tan solo un cupo para la ronda del diablo Así es que vea peluca, si usted lo pelea aquí O más bien se hace el pendejo y me suelta el cupo a mí Yo lo estoy viendo a la crán, cada día más hermoso Y dígame la verdad, que aquí lo puse nervioso Porque usted es muy hermoso y hoy me le quito el sombrero Es que yo tengo mal gusto, yo siempre he sido currero Usted me está viendo lindo, hombre y por algo será Porque es que toda la vida me ha dicho mi mamá Que yo soy el niño lindo, la verdad y no me irrita Y yo me pongo nervioso si hay una loca cerquita Ay míreme mis piernas, pero míreme despacio Y dígame si no ven, ay que son puro gimnasio Agarre si quiere papi, en una forma sentida Para que por fin sienta algo grueso en la vida Y esa bola en el bolsillo a mí me causó temor Menos mal que la toqué, comprobé que era un tumor Yo pensé que era otra cosa, pero un testículo no es Porque es que este tiene chico, el espacio de la niés Ay se me puso nervioso, y yo lo vi concentrado Y a la vez hoy se me puso, se me puso antojado Pero no se preocupe, para que ahora te equilibres No se me ponga nervioso, porque estos son manos libres Yo viéndole el cuerpo a este, hoy me muero de la risa Se le aprieta el pantalón, se le ciñe la camisa Pero es que no esté tan cuajo, seguro esté enacervao Este parece es un bolis, pero hay mal estripao Me le quito la camisa, y lo hago zongo-zorongo Tengo un pernil de cerdo, y tengo hasta un mondongo Para que haga lo que quiera, en la troba dobleteada Y me falta esta costilla para hacer una picada Qué rico, maldita sea Pero abrace la camisa, pa' verle los pectorales Y pa' ver si sí es verdad, que marca abdominales Pues yo veo que es mentira La verdad, ahí no hay gimnasio Y yo en ese cuerpo socio La verdad, hoy no me desgracio Usted me hizo quedar mal Mas su intención fue muy buena Estas son las consecuencias De uno estar en cuarentena Pero no se preocupen Si no me ve sexy a mí Yo le puedo dar un gordo y ponérselo Por aquí Pues sepan que el alacrán Hombre sí que es pelotón Andando en la tarea De buscarle a su garmón Me fui para Lurabá Pero ahí se equivocó Con la mamá de Huacuco Y el de La Plata era yo Yo tengo una sugar mommy Yo le quiero confesar Y esa paz de festival A mí me puso a estrenar Me vine todo de negro Porque a su plata me aferro Y si Dios me lo permite Ahorita me voy de entierro Yo tengo una muy bonita Que me cachonea diario Incluso mando a montar Hoy para mí este escenario La suya no es tan famosa La suya sepa muñeco Esa ropa que le compras Él la consigue en el hueco Pero yo valoro eso La verdad que me entretengo Porque ella hasta me da plata Pa' darle al hijo que tengo Y tal vez no me dé mucha Aunque tengo vida buena Me da lo que al alacrán Le queda de la quincena Pues sepa como es la vida Lo que queda es la quincena La mía me ha mantenido Toda esta cuarentena Y pa' que quede berraco Hoy se lo confieso aquí Lleva plata pa' mis hijas Pa' mi señora y pa' mí La verdad ando buscando Ahorita una sugar mommy No me importa que sea dura O delicada cuanfomi Lo importante es que sea rica Que tenga más de un millón Y tenga por ahí ochenta Y que me deje pensión Ahí está mi bisabuela Cuacuco si le interesa Ahorita voy y lo llevo Y lo meto allá en la pieza Eso sí mucho cuidado Porque ella poco se mueve Y hace poco le dijeron Tiene COVID-19 Pues yo soy tan berraquito Que esa vieja me conmueve Y si toca hasta le hago El COVID-69 A mí eso no me interesa Si ella se me desarruga Lo malo es que yo no veo Y se le va por una arruga Mi abuela le cachonea Le hace ya su inversión Le deja toda la herencia Le pone más de un millón Pero un momento señor Pa' que sepa usted Pa' que sepa usted mi amigo La plata usted la paga Está acostándose conmigo Claro que sí me interesa Porque tiene buen cerebro Lo malo es que está muy flaco Y hasta de pronto lo quiebro Abajo está un poco malo El alacran infeliz Mejor no porque de pronto No me viola con la nariz Peluca y sus sesos Yo me llamo Pichingo Una linda fantasía Que tiene cualquier detalle Es volver a caminar Libremente por la calle Poder ver una mujer No importa que sea loca Y que me eche una sonrisa Eso sí, sin tapabocas Para mí la fantasía Porque no soy ordinario Es volver a compartir Con troba en un escenario Gracias a este cachetón En esta oportunidad Esa linda fantasía Hoy la hice realidad Trobar en una montaña Sin que me canten los gallos En el campo simplemente Yo lo hacía por ensayos Pero es que hoy está igualito Será que nada les causo Yo tengo otra fantasía Y es escuchar un aplauso ¡Qué bonita fantasía! De verdad lo felicito Pero es que mi fantasía Le digo compañerito No es escuchar un aplauso Y escuche desde aquí En vez de aplaudir mi gente Oiga, hagan un pipí Que le piten esos carros Que le piten esos carros Demostrando la alegría Me parece muy bonita Esa hermosa fantasía Pero la mejor de todas Es comer en abundante Frente a una vieja tetona En un bonito restaurante Eso es una huevonada Pues debe tener que sienta Para que en un restaurante Si tiene que dar la cuenta Mejor metas a internet Y aproveches ese soborno Que hay viejas buenas Y es gratuitamente el porno A los viejos no nos sirve Deje usted la carajada Porque es que virtualmente Nunca me ha gustado nada Lo virtual nunca me gusta Ni se ajusta a mis deseos Prefiero trobar en vivo Con estos flaquitos feos Esa era mi fantasía Pero ya tengo de adorno 500 kilos de grasa No soy flaquito Soy gordo Pero es que mi fantasía Ahora era estar en forma Pero otro bando aquí Hoy me encuentro en desforma Yo le voy a decir algo Que como ahí se empacó Ay si como dice el cuento El muchacho se fajó Que bonita fantasía Se me cumplieron los sueños Se me cumplieron los sueños Volver a trobar en vivo Ante estos antioqueños Un saludo allá a la casa Usted que es del jet set A toda esa gente linda Que nos ve por internet Saludos de Tutti Frutti Y utiliza un esquema Que a la edad que él tiene Se le cae el sistema Yo lo conozco Lo conozco Lo conozco Gracias por ver el video.